Buenos días, Arby hoy. Dejamos el coche aquí y nos metemos por esta sendita de aquí. Bueno, camino de aproximación y ahí delante está la grieta. Un espectáculo lo que hay aquí lía de tubo. Mira, cómo van a dejar agua en los barrancos. Ya se ve el mar por allí y las paredes son muy bonitas, pero lo afean todos los tubos que han puesto aquí. Empezamos el barranco Arby. Con una pecha tubo. Rappel uno. Segundo rappelito desde un árbol. Podíamos haberlo hecho desde un tubo, pero el árbol estaba bien. Sí. Vamos. Venga, tubos y más tubos. No. 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 - Vamos. Vamos. No. Vamos, que aquí no tiene roce ninguno. qué jaleo llevan el bonito bonito este seco pero bonito un papelito para evitar una poza bueno aquí tenemos una supuesta salida que yo casi que prefiero seguir por el barranco la raya de salida empezamos el 80 vale el rapello 80 no 50 no 30 bien bien si me parece que si no aquí tenemos dos pajarines lo llamo como a pvc no 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 ya se nos ve un poquito de luz saliendo de los oscuros no 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 no